Seguimos con Noticiero Nueva y tenemos que hablar de noticias nacionales porque se necesitó más de 40.000 pesos para no ser pobre en el mes de enero. Una familia tipo compuesta por dos adultos y dos menores necesitó contar en enero último con ingresos mínimos de 40.373 pesos para no caer bajo la línea de la pobreza y de 16.478,78 centavos para no hacerlo bajo la indigencia. Informó hoy el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC. De esta manera la canasta básica alimentaria que reúne la cantidad mínima de comida para la subsistencia y no caer por debajo de la línea de la indigencia subió el 5,7% mensual, en tanto que la canasta básica total que además de los alimentos reúne transporte y algo de indumentaria aumentó el 3,6%. Durante enero el INDEC informó que la inflación minorista ascendió a 2,3%, la menor desde julio del año pasado, pero con una suba del 4,7% en los alimentos debido a que entre otros factores la reposición del impuesto al valor agregado para los alimentos regresó, regresó el IVA. Es así que 40.000 pesos para no ser pobre.